Este sistema abastece de riego, a partir de acá se abastece de riego aquí en Escandelaria, que son aproximadamente 400 usuarios que tenemos en una superficie de 5.000 hectáreas bajo riego, que nacen y se abastece desde acá. En el 2015 tuvimos una crecida muy grande que lo que produjo fue la rotura de la lateral norte, ¿no es cierto?, del muro, lo que evitaba que embalsara agua y que se pudiera conducir justamente los distintos sectores. No solamente se rompieron lo que eran los muros, sino tuvimos roturas de caminos, de canales, de sifones, bueno, de todo el sistema de riego propiamente dicho. La provincia justamente a partir del año pasado lo que hace es licita la obra para la reconstrucción de todo el sistema de riego, que nace con este muro, ¿no es cierto?, lo que se hizo en este muro es la construcción del lateral, ¿no es cierto?, del estribo lateral en aproximadamente 50 metros, que lo que genera es que se embalse el agua, aguas arriba, para que ingrese al canal, al medio hay un sistema de conducción que también se generó todo lo que es la conducción principal, desalenador y luego el sistema de canales. Además, lo que se hizo es, se reconstruyó el sistema de sifón y todo el sistema de canales que se habían roto. No es el único muro que tenemos, aguas abajo tenemos otro muro más que también estaba roto, que se rompió con la crecida, que lo que se hizo también fue la reconstrucción de los dos muros. Trae un beneficio en lo que es la parte de agricultura, de lo que es Quina y Candelaria, estamos hablando de casi, que tiene una influencia casi sobre 3.000 hectáreas, lo cual después de las crecidas, obviamente, se disminuyó el área de influencia debido a la poca captación que estábamos teniendo para poder darle a los productores de esta zona. Aparte, esta obra no solamente sirve para lo que es la parte de Europa de Acuario, sino también es un nivelador antes del pueblo y también es un hito turístico de lo que es la zona y áreas de influencia, pero ahora yo creo que la gente ya puede descansar tranquila teniendo su muro, no solamente para la parte turística, sino que también estamos haciendo un manejo de aguas arriba para que esto no vuelva a suceder. Hay gente que cree que los diques tienen que estar llenos, como quien diría, al coronamiento o al tope, pero en realidad los diques hay que manejerlos según la época estival, o sea, ya en esta época se empiezan a cerrar para poder llegar al verano y poder brindarles el riego a los productores o tener el agua almacenada para darle a distintos pueblos también.